Buenas noches a todos, estamos por comenzar la cuarta sesión científica del año con esta modalidad virtual y presencial, tenemos mucha gente en forma virtual, también creta que queremos tener más presencial, como para que esto sea más nutrido y todos podamos discutir los casos y los trabajos que se presentan, así que les pido que toda la gente que está conectada se comunique vía chat y podamos así usar las preguntas que tengan, las inquietudes o si quieren hacer algún tipo de aporte. Antes de comenzar la sesión, la Sociedad Argentina de Mastología a través de la Secretaría dio un comunicado el sábado 20 de agosto pasado, comentando el fallecimiento de nuestro ex presidente de la sociedad y presidente honorario, el doctor Daniel Aleman. Lamentamos muchísimo esta partida que estuvo esta gran persona, más que médico, médicos somos después, personas somos primero y creo que todos los que nos tocó usar de su compañía, en lo particular estuvo en mi hospital, en el hospital Milsen, el ex francés, siempre fue muy generoso y nos hizo participar casi todo lo que estaban con él, permanentemente mails con trabajos actualizados como para enriquecernos a todos los que estamos a su lado, así que es una gran pérdida, lo sufrimos mucho, queremos también darle un abrazo fuerte a Carola que hoy no está y que forma parte también de nuestra institución y decirles por favor si podemos hacer un minuto de silencio en su memoria. Bueno, muchas gracias a todos. Comenzamos entonces la sesión científica de hoy con asuntos centrados. Doctor Loza. Voy a informar los miembros titulares y acreditados en mastología de este mes son las doctoras Paula Barrera, Marianela Ramírez y Rocío Salazar y como miembros adherentes las doctoras María Eugenia Benedetto y María Belén Iriarte. Gracias. Bueno, después será el recordatorio de las décimo sexta jornadas nacionales de mastología que se van a realizar el jueves 15 y viernes 16. Bueno, vamos a la sesión de hoy con el caso clínico del caso clínico Lo va a leer el doctor. Ah, va a aceptar voz. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Boizar. Soy fellow de oncoginecología y mastología del hospital alemán. El caso clínico que traemos hoy se titula Tratamiento a medida paciente con recurrencia tardía loco regional. Paso a desarrollar el caso clínico. Como una breve introducción, entendemos por recurrencia tardía del cáncer de mama a la enfermedad que aparece nuevamente después de más de 5, 10 o incluso más de 20 años. En mujeres con tumores con receptor estrógeno positivo y ER2 negativo, menos la mitad de las recurrencias ocurren luego de 5 años después del diagnóstico primario. Las recurrencias posteriores a mastectomía pueden comprometer la pared torácica, la piel o los ganglios linfáticos regionales. Las recurrencias invasivas pueden ser localizadas o difusas e involucrar la piel, los tejidos subcutáneos, la musculatura torácica o el tejido blando extraganglional. Las recurrencias de los ganglios mamarios interno e infraclavicular son poco frecuentes, alrededor del 1,5%, más allá de que estos ganglios son el segundo sitio de granaje linfático en el cáncer de mama. Los tratamientos extendidos y más efectivos contra el cáncer de mama han aumentado la prevalencia de sobrevivientes a largo plazo y con ello un retraso en el tiempo de recarida, mucho más marcado en los tumores de tipo luminal. Pasamos al caso clínico. Como antecedente, nuestra paciente tenía carcinoma invasor tipo NOD de mama derecha en 2003, por el cual se realizó más tectomía derecha, más linfadenectomía axilar, cuya anatomía patológica fue un tamaño tumoral de 4,5 centímetros, 3 de 7 ganglios positivos, con receptores de estrógeno 30%, receptores de progesterona 40%, erdosneu negativo, T2N1M0. Sin evidencia de enfermedad a distancia no de estudio de extensión en ese momento, la paciente realiza 4 ciclos de quimioterapia adyuvante con doxorubicina y más ciclofosfamida, luego tamoxigeno durante 3 años y continuando con nostrosol durante 5 años más. Al momento de la consulta llevaba 18 años y 3 meses de periodo libre de enfermedad. En agosto de 2021 concurre esta paciente de 68 años en este momento, quien refiere dolor costal derecho leve y progresivo durante los últimos 4 meses. Su último control mamario lo había realizado en 2019, el cual era normal con ecografía y mamografía. Al examen físico se paga una lesión de tejidos blandos de aproximadamente 5 centímetros en el lecho de mastectomía. Se solicitan estudios por imágenes, una tomografía de agosto de 2021 y se identifica una lesión de partes blandas de 52 milímetros en la parrilla costal a nivel par externa derecha, entre la tercera y la cuarta costilla, que se dispone de forma retrocostal, sin compromiso óseo visible, proyectándose a nivel retropectoral. Se realiza una resonancia en el mismo mes, se destaca una imagen expansiva, infiltrativa, en proyección par externa derecha, involucrando el sector anterior del arco costal, tercero y cuarto, con compromiso pectoral, siendo irregular la pleura subyacente. Se solicita un PET en el mismo mes, las huellas quirúrgicas axiloma antecedente, comprometiendo la pared torácica anterior, la presencia de tejido con densidad de partes blandas hipermetabólico con un sum máximo de 12.1, de límites imprecisos, no obstante, mide aproximadamente 45 milímetros de diámetro de sube transverso. Además, se reconoce una pequeña adenopatía hipercaptante con un sum máximo de 3.1, localizada en la cadena mamaria interna derecha, la cual mide aproximadamente 5 por 6 milímetros de diámetro. Se solicita biopsia de licha de lesión por ecografía, que informa infiltración por carcinoma vinculable a su antecedente oncológico mamario, con receptores de estrógeno 90, progesterona 20, R2 negativo. Se evalúa el caso en atendido multidisciplinario, se interpreta como recurrencia de arriba, se plantea la siguiente conducta. Iniciar tratamiento sistémico con pibociclismo, esletrozol, eventual resección según respuesta, más radioterapia. En septiembre de 2021, inicia ribociclismo, esletrozol, refiriendo mejoría del dolor posterior al primer ciclo, y constatándose al examen físico, una franca disminución de la lesión, y una adecuada respuesta al tratamiento. Posterior al séptimo ciclo de ribociclismo, esletrozol, se solicita nueva valoración imagenológica. En este caso, el PET de marzo de 2022, informa una franca reducción y actividad metabólica a nivel de la lesión sólida hipercaptante, bajo control, localizada a nivel de la pared torácica anterior derecha, la cual muestra una mínima avidez difusa por el FDG, ahora el sub máximo es de 1.3, el previo 12, sin objetivarse foco hipercaptante dominante. Ya no se abierte la adenopatía hipercaptante descrita en el estudio previo, que se localizaba en la cadena mamaria interna derecha. Se realiza una resonancia, se efectúa un examen comparativo entre las diferentes resonancias, las previas de agosto y noviembre de 2021, con esta de 2022, se constata una disminución en el tamaño de la lesión, podemos ver las imágenes, en el tamaño de la lesión infiltrativa en la región para external derecha. Ya no se observan signos infiltrativos en el músculo pectoral. No se advierten adenomegalias, no hay evidencia de fusión pleural o pericárdica. A este momento se considera respuesta parcial al tratamiento, se plantean pasos a seguir en un nuevo ateneo multidisciplinario y se decide una conducta quirúrgica con una posterior radioterapia. En más resección de tumor en pared torácica, durante el acto quirúrgico se constata un tumor entre la tercera y la cuarta costilla a nivel de cadena ganglionar mamaria interna. Se realiza resección de tercer y cuarta costilla. Se realiza congelación de tergido blando que informa negativo para células atípicas. El estudio por diferido, la región costal del hueso tercero y cuarta costilla, infiltración por carcinoma vinculable al antecedente oncológico mamario conocido, plano óseo sin alteraciones neoplásicas, receptores de estrógeno 90%, progesterona negativo, ER2 negativo y el tejido fibroconectivo libre de compromiso neoplásico. Durante el mes de julio 2022 realiza radioterapia 3D de pared torácica y al finalizar el tratamiento se reinicia ribociclip más letrosol. Una breve discusión, después del tratamiento del cáncer de mama, alrededor del 20% de ellos recurren la posibilidad de que un tumor con receptores de estrógeno positivo recurra entre 5 y 20 años después del diagnóstico oscila entre 10 y más del 41%. Mientras que entre el 6 y el 10% de los cánceres de mama se diagnostican cuando la enfermedad ya es metastásica, entre el 90 y el 94% de los cánceres de mama metastásicos representan una recurrencia locoregional o a distancia de un cáncer de mama anterior en etapa temprana. Las tasas de sobrevida global a 5 años de los pacientes en estadio 4 son aproximadamente 20-25% con una mediana de sobrevida global de 3 años. Ante la detección de una recaída de la cadena mamaria interna es fundamental solicitar estudios de extensión, ya que alrededor del 65% van acompañados de metástasis en otros sitios. En cuanto al tratamiento inicial instaurado, por tratarse de un tumor de tipo luminal con recaída locoregional no resecable de inicio, se decidió por un inhibidor de CDK4 más inhibidor de aromatasa, basándonos en el estudio Monalisa 2, el cual mostró un aumento de la sobrevida global significativo, estadísticamente significativo, se indicó Rigo Ciclip más Letrosol. La estrategia de rescate locoregional en pacientes con mastectomía más linfadenectomía seguía por la extensión de la recurrencia y la radioterapia previa. En general, el objetivo es intentar la extirpación de toda la enfermedad macroscópica, entendiendo que los márgenes microscópicos negativos no son aplicables posteriormente a la pared torácica o para la resección de las recurrencias ganglionales. La radioterapia posoperatoria debe administrarse en todos los sitios locoregionales no irradiados anteriormente, y se debe considerar la posibilidad de volver a irradiar los sitios irradiados caso por caso. La práctica actual favorece la terapia sistémica en medida de consolidación con radioterapia en el punto de máxima respuesta. Estos enfoques han limitado el papel de la intervención quirúrgica, pero la resección se puede considerar caso por caso. Conclusión, tanto el manejo multidisciplinario como el desarrollo de nuevas terapéuticas farmacológicas para el cáncer de mama localmente avanzado nos permite abordar el mismo de forma individualizada. Primero seleccionando a la paciente y luego proponiendo un orden de tratamientos, incluso ir modificando los mismos acorde a la respuesta. Tener más herramientas de tratamiento nos obliga a conocer en profundidad sus efectos y beneficios, en quiénes son aptas, en quiénes no, y cómo asociarlas. El cáncer de mama podría reaparecer varios años posteriores al diagnóstico y al tratamiento inicial, y esto remarca la importancia del seguimiento continuo a lo largo de su vida. Muchas gracias. Gracias, doctor Waxart, ¿no? Waxart, sí. Ahí está, lo dije bien. Queda consideración entonces la discusión, el trabajo de los doctores Waxart y colaboradores de la Unidad de Astrología del Hospital Alemán. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Sí, Gastón Berman. Les felicito por el caso, por la presentación. Tengo dos preguntas concretas en lo que se siente puntual. Si tuvieron que hacer una reconstrucción de pared torácica y cómo le hicieron. Y la segunda pregunta tiene que ver con, seguramente para la presentación de este caso, hiciste una revisión bibliográfica. Si encontraste algún dato que pueda diferenciar lo que es una recaída tardía de un segundo primario y si eso tiene un impacto en la evolución de una u otra situación. Bien, perdón. Sé que no se podían utilizar fotos, pero a raíz de lo que preguntó el doctor, solamente para mostrar lo que decía, esas son las fotos de la cirugía. La primera es la imagen en la cual se localizaba en la tercera y la cuarta vértebra, se resecó eso, se hizo la cirugía junto con cirugía torácica y lo que se colocó fue una malla y después se cerró la fleura. La resección fue bastante pequeña, no requirió mayor complejidad. Y en cuanto a la segunda pregunta, sí, hicimos una revisión bibliográfica, la mayoría son estudios retrospectivos sesgados por la selección de pacientes, obviamente, y que así suponemos que tiene que ser, que cada paciente tiene que estar seleccionada adecuadamente para realizar estos tratamientos. Está muy comprobado que la quimioterapia, el tratamiento sistémico neoyuvante, por así decirlo, hoy en día, más la radioterapia en pacientes que no fueron irradiadas, funciona muy bien, pero en cuanto a la sobrevida posterior al tratamiento quirúrgico, hay en algunas series de reportes de casos en las cuales hacen tratamiento sistémico durante por lo menos cuatro, ocho meses, después hacen la cirugía y la radioterapia y muestran un beneficio similar y en algunos casos mayor, pero no son estudios claramente prospectivos ni bien realizados como para decir que se puedan comparar con los que sean estadísticamente significativos. Y me habías preguntado algo más en cuanto a si el tumor era primario o era una recaída. Está bien, sí, eso también habla mucho los casos por el tiempo dada la estirpe tumoral, la localización del, en ese momento no realizó radioterapia, era medio cuestionario, era un N1 con tres ganglios positivos de 17, el tumor medía 4.5 centímetros, bueno, podría haber realizado radioterapia como no, sumando todas esas características se tomó como una metástasis, como una recaída loco regional. Yo te quería preguntar si después en el, bueno, viendo ahora con el diario de mañana estamos, uno se empieza a replantear cosas, ¿no? ¿Por qué no se consideró de entrada, por ejemplo, la neodayuvancia? En esta paciente... Porque era una paciente que ya tuvo un tumor de cuatro y pico de dos centímetros. Perdón, no, no, en esta paciente se realizó una especie de neodayuvancia, hizo Monalisa 2, en realidad lo que hizo fue ribociclip más letrozol. ¿No hizo la mastectomía y después la quimió? La paciente ya estaba mastectomizada con linfadenectomía, eso fue en el 2003, pasaron 18 años y tres meses, tuvo esa recaída de partes blandas, que en realidad era a nivel ganglionar, y ahí hizo ribociclip más letrozol. No, no, lo que yo pregunté es por qué en el 2003 no se empezó con neodayuvancia, no sé si es una neodayuvancia. Ah, la verdad no la tratamos nosotros en ese momento, interrogamos un poquito. Era de inicio, era un localmente avanzado, tenía ganglios positivos... Era Luminal A igualmente, supongo que habrá sido por eso y porque era 2003, pero bueno, fue en otro lugar, no fue en nuestra institución. Bien, la elección del tratamiento posterior, ¿cómo fue la decisión de los oncólogos de entrar en el Monalisa o entrar en el Paloma? ¿Por qué ribociclip y por qué no otro agente quimioterápico? Bien, al momento que se discutió la paciente en el Ateneo, en ese momento, bueno, sí, los tres trabajos venían mostrando cierto beneficio, pero el único que venían mostrando beneficio o una tendencia a sobrevida global estadísticamente significativa era el Monalifio en ese caso, utilizar ribociclib. ¿Y los efectos colaterales de ella durante el tratamiento? No, ¿no tuvieron que suspender por neutropenias? No, fue una leve neutropenia en una sola de las aplicaciones se requirió una disminución de la dosis de la medicación, pero fue bien tolerado. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. No, de nada, muchas gracias. Bueno, pasamos al primer lectura de trabajo, cáncer de mama, estudio observacional del estado actual de consultas en estadios tempranos versus avanzados en Centro Privado de Mastología Resistencia Chaco. de los doctores Pividori, Cardinali, Romero, Bericoechea, Crofri, Ursino, Frascarotti y Santizo. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero quería comentar, yo realicé mi especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Chupuca. Luego, actualmente, estoy realizando mi actividad en la Ciudad de Resistencia Chaco y esta diferencia entre las pacientes que concurrían al consultorio de Buenos Aires y a las de Resistencia fue lo que impulsó mi trabajo. Dentro de los objetivos del trabajo, el principal fue observar el porcentaje de consultas en estadios tempranos y tardíos, cuántas pacientes realizaban el control mamario anual con mamaría y dentro de los objetivos secundarios determinar los factores socioculturales que intervinieron en el momento de la consulta y luego retrasando la consulta y luego en el momento de seguir el tratamiento. Se realizó un estudio observacional descriptivo y transversal de aquellos pacientes que habían concurrido a consultorio privado de resistencia a Chaco durante los periodos de agosto del 2019 hasta marzo del 2020. Luego se realizó un análisis estadístico dentro de los criterios de inclusión todas las pacientes debían haber sido tratadas por cáncer de mama en el pasado y actualmente encontrarse en la etapa de control o haber recibido un reciente diagnóstico de cáncer de mama. Dentro de los criterios de exclusión fueron excluidas todas aquellas pacientes que habían sido tratadas en otra institución y no se contaban con los registros de historias clínicas. Para la recolección de datos se realizaron 397 encuestas anónimas con preguntas abiertas y cerradas solo agregando se evaluaron diferentes variables la edad al momento del diagnóstico el lugar de residencia la escolaridad la derivación al centro al consultorio de patología mamaria estadio clínico al momento del diagnóstico el motivo de consulta el tiempo transcurrido desde la presencia del síntoma hacia la consulta la realización del control mamográfico anual el motivo por el cual no se había realizado nunca una mamografía negativa haber realizado algún tratamiento la distancia como dificultad para realizar el tratamiento y el acceso a información sobre cáncer de mama. Esta es la encuesta que se realizó que es en donde se evaluaron las diferentes variables bueno se analizó el trabajo del doctor Elizalde y colaboradores que fue presentado en la sociedad de mastología en el año 2013 en donde se realizó un estudio epidemiológico de 4041 pacientes y fue utilizado este trabajo para comparar con los datos hallados en el nuestro entonces volviendo a nuestras pacientes ¿dónde estamos parados? La población estudiada fueron 397 mujeres con un edad promedio de 59 años lo cual coincide con la edad del doctor Elizalde y colaboradores de 57 años el 93% de los pacientes vivían en ciudad o pueblo el restante en zona rural al interrogar sobre la escolaridad de los pacientes encontramos un 2% de pacientes con primario incompleto 25% con pacientes que habían cumplido primario completo 32% secundario 27% terciario 14% universitario cuando interrogamos sobre el motivo consulta encontramos 33% de los pacientes habían concurrido al consultorio por control 54% lo había hecho por un nódulo autodetectado y en menor porcentaje otros motivos de consulta como ser alteraciones a nivel de la piel que son o areola dolor o varios estos motivos de consulta coinciden con los presentados en el trabajo del doctor Elizalde en donde se encontró un 26% de pacientes que habían concurrido por control y un 54% de pacientes que habían autodetectado al interrogar sobre la demora en la consulta observamos que un 39% de los pacientes lo había hecho antes de los 6 meses del inicio de los síntomas el 13% lo había hecho antes del año 7% después del año y un 9% de los pacientes desconocía la evolución del síntoma luego al interrogar sobre si las pacientes realizaban su mamografía anual o no el 60% no lo hacía y un 34% de las pacientes del total refirió que nunca se había realizado una mamografía con anterioridad al evaluar los estadios al momento diagnóstico encontramos un 0% de pacientes perdón 9% de pacientes diagnosticados en el estadio 0 un 37% de pacientes diagnosticados en el estadio 1 un 38% diagnosticados en el estadio 2 un 15% en el estadio 3 y un 1% en el estadio 4 estos valores coinciden con los hallados en el trabajo del doctor Elizalde pero con un predominio de mayor porcentaje en pacientes con estadios más tempranos un 11,6% en el estadio 0 en comparación al 9% encontrado en nuestro trabajo y un 40,6% en el estadio 1 en comparación al 37% para continuar con el trabajo hicimos una división entre estadios tempranos y tardíos las pacientes que se encontraban en el estadio temprano pertenecían al grupo diagnosticados entre estadio 0 a 2 a y involucraban un 73,6% de las pacientes y aquellas diagnosticadas en estadio tardío y estaban incluidas aquellas diagnosticadas en el estadio 2b al estadio 4 incluyendo un 26,4% de las pacientes ahora para comparar el estadio en el que fueron diagnosticadas las pacientes ver en comparación a si se realizaban mamografías anuales o no observamos que las pacientes que habían sido diagnosticadas en estadios tempranos la mitad de las pacientes realizaban mamografías anuales y la mitad no en cambio si nos focalizamos en aquellas que fueron diagnosticadas en el estadio tardío observamos que un 86,7% nunca se había realizado no se realizaban mamografías anuales si relacionamos con la escolaridad observamos lo siguiente dentro de las pacientes que se realizaban el control la mayoría de las pacientes pertenecían al grupo de estudios terciarios secundarios y universitarios cuando observamos a pacientes que habían consultado por nódulo y teniendo en cuenta que el 72% de las pacientes que habían sido diagnosticadas en estadios tardíos habían consultado por nódulo observamos que claramente el predominio es las pacientes que tenían estudios primarios solamente para continuar relacionando con la escolaridad observamos que las pacientes que realizaban mamografías anuales predominaban las pacientes con estudios secundarios terciarios y universitarios y claramente en aquellas que no realizaban las mamografías predominaban las pacientes con estudios primarios y secundarios cuando relacionamos a aquellas pacientes que nunca habían realizado una mamografía con anterioridad observamos que el grupo predominante es el de aquellas pacientes con mamografía anual a la vez se encuesta si las pacientes habían tenido contacto con alguna campaña sobre cáncer de mama en su vida y el 58% respondió que nunca había tenido contacto con algún tipo de información al respecto al analizar los obstáculos que tuvieron las pacientes para realizar sus tratamientos podemos ver que un 11% de las pacientes se había negado a realizar la radioterapia de este 11% el 90% de ellas eran pacientes diagnosticados en estadios tempranos y sin cuantificar aquellas que se habían negado a realizar la radioterapia un 33% de esas refirió que la distancia fue una dificultad para cumplir con sus tratamientos la capital se encuentra limitando con las ciudades corrientes y las distancias que tienen que recorrer las pacientes para realizar sus tratamientos son extensas aún presentando estadios tempranos ya que no pueden permanecer todo el tiempo necesario para realizar la radioterapia las conclusiones del trabajo fueron un tercio de las pacientes habían sido diagnosticados en estadios estadios dentro de estas 87% no realizaban su control mamarial un 34% nunca se había realizado una mamografía con anterioridad siendo la causa principal del desconocimiento y relacionándolo con la escolaridad incompleta teniendo en cuenta la dificultad para cumplir el tratamiento con respecto a la distancia que nombré antes un comentario es que el impacto que tuvo el trabajo comenzar a atender cuatro locales lo que lo que se Bueno, esto es una realidad que ocurre siempre en los centros periféricos, en las provincias, no solo es una realidad en nuestro país, sino pasa en muchos países, y principalmente de Latinoamérica, donde no hay mucho acceso, donde las distancias son largas, y la gente abandona tratamiento o hace cirugías en más, pudiendo hacerlas conservadoras como estamos acostumbrados a hacerlas nosotros en Capital, y a la vuelta del centro de radioterapia. Yo anoté acá unos datos, 54% se detectó por autoexamen, el 60% no realiza mamografías anuales, la distancia, bueno, esto es lógico, dificulta completar el tratamiento. Lo que no me queda claro es por qué todas estas dificultades de retrasos en los diagnósticos y en la falta de estudio de screening, cuando son todas pacientes escogidas o seleccionadas en consultores privados. Exacto, eso es lo realmente llamativo, porque prácticamente el 95% de estos pacientes cuentan con obra social, prepaga o algún tipo de... Ese es el problema principal para mí, justamente al notar esa falencia. Falta de difusión. Falta de difusión, y quise relacionarlo con la escolaría, quizás el desconocimiento. Realmente también se observaron pacientes con estudios universitarios y terciarios diagnosticados en el estadio Tarrío, con lo cual tampoco es que necesariamente la causa es la falta de educación. Pero sí creo que la principal causa es que las pacientes no pueden asistir a los centros de la capital, a buen estudio mamográfico y desisten, desisten. Creo que esa es la causa principal. La distancia me parece que es lo que limita. Hay que reforzar las campañas de difusión en los colegios primarios, porque yo veo que todos, la mayoría tienen estudios primarios completos. Hay que reforzar las campañas en todos lados, es la realidad. Muy bien, sí, el doctor Leder. Sí, bueno, primero felicitarla por el trabajo, y preguntarle si ahondaron un poco en la práctica, cuáles son las, si hay una principal causa en todos lados, nadie me dijo que tenía que hacerlo. Pero a veces puede haber barreras también, ¿no? Dentro de la... Es una realidad que muchas pacientes seguían por comentarios de otras amigas que, como fue un estudio doloroso, prefieren no hacerlo. Pero... Sí, el desconocimiento fue lo más importante. ¿Hay mamógrafos? ¿Hay barreras económicas? Hay barreras económicas, principalmente para movilizarse hacia los centros asistenciales. Pero también hay barreras con respecto a los mamógrafos. Tuve contacto con la directora de los programas de cáncer de mama, y realmente los mamógrafos que están realmente en falta en el interior de la provincia, muchos no funcionan, pero teniendo en cuenta que todas estas pacientes eran pacientes privadas, podría... Bueno, ¿alguna pregunta más? Muchísimas gracias, doctora, por su trabajo. Próximo trabajo, Neodayugansia en cáncer de mama en Argentina, análisis retrospectivo del registro del cáncer de mama RCM. De los doctores, Gaspar Raful, París, Baso, Sánchez... ...nuestro trabajo científico denominado Neodayugansia en cáncer de mama en Argentina, análisis retrospectivo del registro del cáncer de mama. A modo de introducción, en el año 2018, Globocan estimó en Argentina 21.000 nuevos casos de cáncer de mama, con una incidencia de 73 y mortalidad de 18 cada 100.000 habitantes, catalogando así a nuestro país como de alta incidencia y mortalidad por esta enfermedad. Se plantean estrategias de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, como lo es la neodayugansia. Ella hace referencia a la utilización de quimioterapia previo al tratamiento quirúrgico y radioterapéutico definitivo y no se encontró diferencias significativas en la administración de quimioterapia como adyugansia versus neodayugansia en cuanto a control local sobre vida libre de enfermedad y global. En cuanto a sus beneficios, brinda la posibilidad de cirugías conservadoras en pacientes inoperables de inicio, downstaging de linfadenectomía axilar agonilocentinela, valora la respuesta in vivo de tumores de alta agresividad como los GER positivos y triples negativos y la posibilidad de tomada de decisiones de adyugansia en pacientes no respondedoras. En cuanto a los objetivos, realizamos este trabajo científico retrospectivo, observacional, analizando en la base de datos de RCM de la Sociedad Argentina de Mastología los siguientes ítems. Determinar el grupo etario, clasificación TNM, estadio según subtipo intrínseco por inmunitoquímica de las pacientes con cáncer de mamá que realizaron neodayugansia. Describir el tratamiento quirúrgico mamario realizado posneo y correlacionarlo con la respuesta clínica y patológica. En cuanto a los materiales y métodos, utilizamos la base de datos de RCM, la misma fue iniciada en el año 2010 y es la primer base de datos para el registro de cáncer de mamá en el país. Conta de 236 variables y comprende pacientes de centros públicos y privados de Argentina, permite el grado de pacientes tanto de manera prospectiva como retrospectiva a la fecha de inicio de la misma. Analizamos las pacientes registradas hasta marzo del 2020, femeninas, mayores de 18 años, con cáncer de mamá en estado 1 a 3 según la AJC. Que hayan iniciado neodayugansia entre enero del noventrado que al fin de la misma, con una fecha quirúrgica posterior a la fecha de distinto en tratamiento de neodayugansia cirugía y quimioterapia de consolidación. En cuanto a los criterios de exclusión, se excluyan los estadios 4, los carcinomas in situ y los datos incompletos de fechas quirúrgicas o de neodayugansia. Para la evaluación estadística, utilizamos el test de chipadrode independencia y en la variable edad, la prueba de MAMI-WINDI con un valor de alfa igual a 0,05, se utilizó como software estadístico R-MEDIC. Para respuesta clínica, tanto en mama como en axila, utilizamos los lineamientos de la UICC, en donde mediante el examen físico y los estudios por imágenes, se subclasifica en respuesta clínicas completas, parciales, enfermedad estable y progresión. Para la respuesta patológica, utilizamos la clasificación del HONKU, en donde respuesta patológica completa es equivalente a ausencia de enfermedad residual invasora en mama y en axila. También se subclasifica en enfermedad residual mínima y en enfermedad residual. A su vez, también utilizamos el residuo del cáncer verde del MD Anderson, en donde un RSV0 equivale a respuesta patológica completa. Para los subtipos intrínsecos de cáncer de mama, se utilizó de manera subrogada al inmunitoquímico. Y al existir un importante subregistro de la valoración del QI-67 y del grado histológico, se clasificó en luminales, luminal GER positivo, triple negativos y GER positivo. En cuanto a los resultados, de 16.364 pacientes registradas, evaluamos 442 y el resto presentó criterios de exclusión. De ellas, 255 foramastectomía y 187 cirugías conservadoras. El 14% del total de la población realizó como tratamiento neoyuvante quimioterapia, cirugía, quimioterapia de consolidación. En cuanto a la edad, al diagnóstico histológico media fue de 48.7 años, el 83% de las pacientes fue menor a 60 años y un 25% fue menor a 40. En el análisis estadístico entre cirugías mamarias, no hubo diferencia significativa en la edad de las pacientes. En cuanto al estadio clínico, según la JCC, el 49% fue estadio 3, siguiendo en frecuencia y similar, el estadio 2 y un 3% fue estadio 1. Pudimos observar que en cirugías conservadoras se presentaban como estadios iniciales el 67% de los casos y el resto fue localmente avanzado. En cambio, en mastectomías, las relaciones entre estadios iniciales y carcinomas localmente avanzados se invierten, siendo del 38% y del 62% respectivamente, con una asociación significativa entre el estadio clínico y el tipo de cirugía realizada. En cuanto al tamaño tumoral, en cirugías conservadoras se presentaron clínicamente en un 23% como T2, en cambio en mastectomías, el 24% fue T3 y 17% se presentó como T4. Las pacientes con mayores T tuvieron más chances de mastectomías, a pesar de haber recibido una adjuvancia con una P estadísticamente significativa. En cuanto al estadio, el estado axilar, el 83% de las pacientes se presentó como N0 o N1 y no hubo asociación estadística entre el tipo de cirugía mamaria y los ganglios afectados. En cuanto al subtipo intrínseco, existieron entre ambos grupos 182 subregistros y las pacientes estudiadas no presentaron una asociación entre inmunohistoquímica y el tipo de cirugía mamaria realizada, aunque los tumores GER positivos, como los luminales GER positivos, mostraron una propensión a favor de la cirugía conservadora. En cuanto a la respuesta clínica, en la población general, solo una pequeña cantidad de pacientes progresó clínicamente o no presentó cambios independientemente del tratamiento médico instaurado o de la biología tumora. Tomando en cuenta solamente el porcentaje de pacientes que respondieron de manera completa, el 64% tuvo cirugías conservadoras y el resto mastectomías. De manera inversa, si la respuesta había sido parcial, el 63% tuvo mastectomías y el resto cirugías conservadoras, con una pesta estadísticamente significativa. En cuanto a respuesta patológica, se observó mayor enfermedad residual en mastectomías que en cirugías conservadoras, la enfermedad residual mínima se observó más frecuentemente en cirugías conservadoras que mastectomías, y hubo mayores respuestas patológicas completas en cirugías conservadoras que en mastectomías con una pesta estadísticamente significativa. Cable aclarar que la nomenclatura del residuo al cáncer verde en nuestra serie tiene una baja frecuencia de registro, igual al 7%, y a fines de homogenizar la población no se tuvo en cuesta para este análisis estadístico, pero sí al momento de cuantificar el número total de respuestas patológicas completas. En cuanto a la asociación clínico-patológica, tanto en cirugías conservadoras como en mastectomías, existió una asociación significativa entre respuesta clínica y patológica, en donde las pacientes que presentaron respuestas clínicas completas se relacionaron en mayor medida con respuestas patológicas completas residuales. En respuestas clínicas parciales, se observó en el análisis de las piezas quirúrgicas, patologías residuales, o sea enfermedad residual mínima o enfermedad residual, en el 96% de mastectomías y 98% de cirugías conservadoras. La totalidad de las pacientes sin cambios clínicos y con progresión clínica tenían enfermedad residual en su patología. Y en el análisis de las pacientes con respuesta patológica completa, registramos un 18.3% de ellas. Del estadio inicial de estas pacientes, obtenemos que la mayoría fue estadio 2, siguiendo en frecuencia los estadios 3. Y en el estado auxiliar de inicio, el 64% fue N1, con una P estadísticamente significativa. Continuando con este subgrupo de pacientes, el subtipo intrínseco, la mayoría fue triple negativo, siguiendo en frecuencias luminales, GER positivos, GER positivos y luminales GER positivos. Cabe aclarar que el 25% de las pacientes que habían presentado respuestas patológicas completas, presentaban su registro de inmunohistoquímica, por lo que no se tuvo en cuenta en este análisis. De este subgrupo de pacientes, se demostró que en las cirugías conservadoras, la mayoría fue GER positivo y triple negativo, y no así en mastectomiasis. En cuanto a la quimioterapia, en este subgrupo de población, el 81% de las pacientes recibió regímenes con antraciclinas y taxanos, siguiendo en frecuencia taxanos y platinos, y solo un 5% de regímenes con solo antraciclinas. Además, se evidenciaron 27 respuestas patológicas completas, en la población total GER positivo, representando un 41% en esta población. Quienes asociaban trastuzumab con pertuzumab, alcanzaron mayores respuestas patológicas completas, siendo del 74% versus el 26% en terapias con solo trastuzumab, con una P estadísticamente significativa. En cuanto a la discusión, la variable edad, se observa similitud de esta característica poblacional, en estudios como el NSAVP B27 y B18, es donde la edad no predijo la respuesta clínica de neuroayuvancia ni la decisión hacia realizar o no cirugías conservadoras. Otro estudio derivado del análisis de neuroayuvancia del National Cancer Database mostró que los pacientes menores a 60 años tenían mayores probabilidades de recibir tratamiento de neuroayuvante comparado a los mayores de 60 años. En nuestra serie, la forma más frecuente de presentación fue T2, T3, N0 o N1, similar a lo descrito por el NSAVP B27. Aunque a diferencia de este último, nuestra serie incluyó N2, N3 y T4. Comparando el estadio clínico con la serie poblacional del National Cancer Database, similar a nuestras pacientes, la forma de presentación más frecuente fue estadio 3, siguiendo en frecuencia los estadios 2. En nuestro trabajo se puede observar una asociación significativa entre estadios iniciales y probabilidad de cirugías conservadoras y demás tectomías con estadios avanzados. Aunque estos datos no son suficientes para determinar el motivo real por el que se decidió el tipo de cirugía en ambos grupos. Al analizar el subtipo intrínseco en conjunto con el análisis retrospectivo de Hock, se observa que en esta población hubo mayor cantidad de triples negativos, menor número de GER positivos y similar porcentaje de liminales. En este estudio se concluye que el subtipo por inmunohistoquímica es un factor independiente de respuesta patológica completa y sobrevida global en los subtipos agresivos, donde los menores índices de respuesta patológica completa pertenecían a las liminales A y los mayores a los GER positivos. Una de las principales dificultades en nuestro estudio fue tener datos insuficientes para clasificar los subtipos por inmunohistoquímica existiendo un subregistro del 41%. Se debe considerar además que en el análisis del receptor GER comienza a ser reglado a partir del año 2005 y nuestra serie incluye pacientes desde el año 93. Nuestras pacientes fueron evaluadas en un periodo en el que los esquemas de neoyubancia y sus respuestas fueron evolucionando. Así hasta el año 2008 se utilizaban esquemas de quimioterapia, cirugía y quimioterapia y en cuanto a terapia molecular asociada a neoyubancia, los esquemas con erceptin pertuzumab fueron introducidos desde el año 2015. Al ser nuestra población heterogénea en este sentido, es razonable atribuir parte de los resultados al progreso de la neoyubancia durante el paso del tiempo. Al evaluar la respuesta clínica y comparar con el metaanálisis de Oxford, se observa que el 70% de esta población alcanzó respuesta clínica completa o parcial y nuestra serie fue del 91%. Nuestras pacientes presentaron noticias totales de cirugías conservadoras respecto a la mastectomía, que lo publicaban en el trabajo en comparación. Las pacientes debían presentar tumores operables de inicio y no se evaluó el subtipo por inmunisto química y el tipo de quimioterapia no incluía regímenes con erceptin. En el análisis de Bob-Mickwick se demostró la asociación entre respuesta patológica completa y sobrevida libre de enfermedad en los grupos más agresivos. Se demostró también que las distintas definiciones de respuesta patológica completa se empleó en los estudios de neoyubancia, tienen diferentes resultados a largo plazo. El tipo de quimioterapia administrada incluía regímenes con antraciclinas, taxanos y erceptin. Según la nomenclatura utilizada en nuestro trabajo, ausencia de enfermedad residual invasor en mama y en axila, el autor identificó un 19.8% de respuestas patológicas completas, similar a lo obtenido por nosotros. Respecto al tipo de quimioterapia administrada y su relación con la respuesta patológica, se realiza comparación con el NNACP B27. Este evidencia en su segunda rama de tratamiento que es beneficioso para alcanzar mayores índices de respuestas clínicas y patológicas completas, el añadir de forma secuencial a los regímenes con antraciclinas, taxanos preoperatorios. En nuestra serie se administra este tipo de tratamiento al 81% de pacientes que luego alcanza respuesta patológica completa. La amplificación del receptor HER2 en pacientes con cáncer de mama caracteriza algunos subtipos más agresivos, aunque más sensibles a neoyubancia. La utilización de terapias blancas bloquea estos receptores y aumenta la quimiosensibilidad en HER2 positivos, incrementando los índices de respuesta patológica completa. Metaanálisis como el de Cortázar o el estudio NOAA demostraron respuestas patológicas completas del 40 y del 38% respectivamente a la asociada neoyubancia con el septim. Ambos demostraron mayor sobrevida libre de enfermedad comparado con regímenes sin terapias blancas. En una serie que combina el septim pertuzuma con neoyubancia como el NOAA 26% y otros estudios como el Trifaina alcanzan tasas del 55% y del 64% en regímenes sin antraciclina. Ambos estudios incluían estadios iniciales de cáncer de mama. En nuestra serie se evidenció 41% de respuestas patológicas completas en la población HER2 positiva. De ellas, el 74% alcanzó respuesta patológica completa con neoyubancia y el septim pertuzuma versus 26% con neoyubancia y el septim. Existiendo entre estos dos grupos diferencias estadísticamente significativas sobre el beneficio del septim pertuzuma. A modo de conclusión, el 83% de la población de RCM fue menor a 60 años con una edad promedio de 48. La variable edad, N e inmunohistoquímica no se relacionaron significativamente con el tipo de cirugía mamaria realizada. Aunque es necesario tener en cuenta que al analizar la inmunohistoquímica se encontró un subregistro del 41% de la población. Mayores estadios clínicos, T y respuestas clínicas parciales se relacionaron con mayor probabilidad de realizar mastectomías. En la anatomía patológica de las piezas de mastectomía se observó mayor proporción de enfermedad residual que en piezas de cirugía conservadora. Existió una asociación significativa entre respuestas clínicas y hallazgos en respuestas patológicas. Al analizar solo las respuestas patológicas completas, la mayoría de las pacientes se sentaron como estadios iniciales más de la mitad de los casos con respuestas patológicas completas, positivo y triple negativo. Y en cuanto a regímenes de neoyuviancia, los que presentaron mayores registros de respuesta patológica completa fueron los regímenes que contenían antraciclinas y taxanos, y la población ger positiva neoyuviancia con el septil pertuzuma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hola por el trabajo. Hola por el trabajo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo mientras que el auditorio piensa las preguntas, hay muchas para vos. Quiero preguntar, decía ahí que entre los 260 pacientes que fueron estudiadas, no hubo diferencia significativa entre la inmunohistoquímica y la cirugía realizada. Eso debería haber diferencia. Es decir, por ejemplo, debería haber más mastectomías en pacientes luminales, por ejemplo. Sí, sí. ¿Y por qué decís que no hubo diferencias? En realidad, lo atribuimos quizás al subregistro que existe en la base de datos, porque casi un 50% de la población no tenía el registro de la inmunohistoquímica, entonces quizás por ahí había más luminales, o más cliques negativos, o más GER, y nosotros no lo teníamos registrado. Cuando se usó una mayor en tratamientos conservadores, ¿esa enfermedad residual era peritumoral o era fragmentada? La realidad es que la base de datos de RCN no informa en detalle eso. Solamente si era una residual mayor a un centímetro o menor a un centímetro. Ok. ¿Sabés si hubo posibilidad de cambiar el esquema de quimioterapia cuando no había respuesta? Porque era un dato que no estaba... En realidad, no, si no ahondamos en el tipo de quimioterapia administrada, y solamente lo... Porque presentaron varios esquemas. Sí, solamente lo tenemos como datos en respuestas patológicas completas, porque justamente había mucho subregistro o diferentes formas de describir el tipo de quimioterapia que habían hecho las pacientes, así que ese dato yo no lo tengo, solamente el que pude presentar en respuestas patológicas completas. Bien, y lo último que te quería preguntar es, si bien no es el objetivo del trabajo, tu trabajo está bien hecho, si pudiste trasportar a modo de enseñanza, o modo de aprendizaje, si pudiste trasportar estos datos de la RSM con lo que pasa actualmente en tu servicio. Bueno, nosotros somos un servicio reciente, dentro de nuestros objetivos está poder crear la unidad de matatología, estamos trabajando en ello, y la realidad es que no tenemos datos propios. Pero, bueno, hablaba con mi compañera justo de Chaco, que, bueno, yo trabajo en Santa Capital, es un centro privado, la gente tiene obra social, y es muy similar a lo que sucede acá en Buenos Aires, ¿no? Hay más, se ven más estadios iniciales, y podemos hacer neoayuvancia, por ejemplo, en triples negativos, o GER positivos con tumores pequeños, mayores a 2 centímetros, o en aquellos que tienen axila positiva, lo estamos pudiendo hacer. Pero bueno, de a poco, ¿no? Siguen llegando pacientes luminales, con estadios avanzados y demás, pero no son los más, son los menos. Por lo menos en el lugar donde yo trabajo es así, sé que en otros lugares de la provincia es distinto. Ok. Sí, doctora Fabiana. Karina, te felicito, la verdad que sé que fue bastante difícil poder juntar todos esos datos y llegar a estas conclusiones, y me parece que es importante que conozcamos a nuestra población, RCM justamente fue diseñada para eso, y tenemos que cargar los datos a conciencia, no olvidarnos de cargar también el seguimiento, para que de acá en adelante puedan surgir más trabajos como este. Así que, bueno, te felicito nuevamente. Muchas gracias. Doctor. Doctor. Felicitaciones, Karina, por el trabajo. La verdad que un montón de datos, debe ser muy dificultoso sacar todos esos datos y las conclusiones. Uno de los objetivos de la neoayuvancia es hacer un downstaging en el tratamiento. En este caso, tanto en la mama como en la axila. Creo que debe ser difícil sacar esos datos de RCM, pero vos, ¿podiste sacar algún porcentaje sobre más o menos cuántas pacientes que no hicieron mastectomía? Y no vi datos en cuanto a la axila, si pacientes con axila positiva que no realizaron la infrectomía y solo sentinela. ¿Algo de eso? Sí, en realidad a la axila decidimos no incluirla en el trabajo porque justamente hubo un cambio de paradigma en cuanto al manejo axilar y era muy dificultoso poder analizar esos datos, pero en un futuro sería algo interesante poder hacerlo. Y tampoco pude hacer la comparación de las pacientes que, por ejemplo, tenían un localmente avanzado y merecían una mastectomía y que después hayan podido realizar una cirugía conservadora. Pero bueno, lo podemos analizar en futuras líneas. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, próximo y último trabajo, radioterapia intraoperatoria de la mama con Intravim, experiencia de la unidad de mastología del Hospital Italiano de Buenos Aires, de los doctores Francisco Corrao, Calvo, Iriarte, Díaz, Alba, Carola Aleman, Claudio Reluso, Valerio, Tawada y Guarnique. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Francisco Corrao, soy el jefe del sector de mastología del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano y queremos presentar en este trabajo la experiencia que tenemos en radioterapia intraoperatoria. Bueno, como introducción, la radioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer de mama y es la principal indicación de radioterapia en todo el mundo. Sabemos que la radioterapia reduce el riesgo de recaída regional y de recaída a distancia, así como también el riesgo de muerte por cáncer. Muchos estudios aún no han logrado identificar un subgrupo de pacientes en los que la radioterapia se puede evitar, aunque lo sospechamos alguno de estos grupos, pero no hay ningún trabajo que lo haya afirmado. Y aún no está claro si la irradiación de toda la mama es necesaria en todas las pacientes o en un subgrupo particular. Bueno, vamos a ver un poquitito. Ha cambiado la indicación de radioterapia desde el inicio de la cirugía conservadora de los trabajos de Beronesi y del NSAVP. El esquema estándar de administración de rayos en todo el volumen barrio está siendo reemplazado por esquemas de hipofraccionamiento. También es cierto que, dado que el 90% de las residivas ocurren en el lecho de la cirugía, en los últimos años se planteó la irradiación del lecho quirúrgico como único tratamiento radiante. La radioterapia intraoperatoria, IORT, la llamamos, se administra en el lecho tumoral y en el mismo momento de la cirugía conservadora. Veamos la ventaja importante que tiene esto en relación al tratamiento de las pacientes. O sea, muchísimas pacientes que nosotros tratamos no tienen un acceso a un centro de radioterapia. En caso que se trasladen a un centro de radioterapia, ese tratamiento lleva un tiempo prolongado y entonces en un grupo seleccionado de pacientes, la radioterapia intraoperatoria sería, aparte de muy eficaz, va a tener ciertas conveniencias en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, hay distintas modalidades de radioterapia intraoperatoria, principalmente terapia con electrones o terapia de rayos X de baja energía. La que nosotros empleamos, el aparato que tenemos en el hospital Intravim, trabajamos con una fuente de rayos X de baja energía, que a través de un aplicador esférico, esto lo vamos a ir viendo ahora, se adapta al lecho tumoral y se aplica directamente la radioterapia en el lecho tumoral. Entonces, ¿en qué consiste esto? Después de nosotros estamos haciendo el tratamiento conservador y una vez que hacemos la resección del tumor y la resección del ganglio sentinela, se coloca el aplicador de la radioterapia intraoperatoria, que es un aplicador esférico, cuyo diámetro depende del tamaño del lecho tumoral. Entonces, la radiación se aplica directamente en el lecho tumoral, más o menos entre 17 y 35 minutos, esto depende del tamaño del lecho tumoral y por ende del tamaño de la radioterapia, para dirigirse a los tejidos que tienen mayor riesgo de residiva, que son los que están periféricos al lecho. La superficie del lecho recibe 20 gray y esta radiación se atenúa a un centímetro de profundidad a 5 a 7 gray. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Principalmente mostrar la experiencia inicial que tenemos en radioterapia intraoperatoria con Intravin para el tratamiento del cáncer de mama temprano. Como objetivo secundario, mostrar los resultados obtenidos hasta este momento. Es un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, que hicimos en el hospital con las pacientes tratadas y seguidas en la unidad de mastología. Incluimos a 51 pacientes que fueron candidatas a radioterapia intraoperatoria con Intravin en el periodo de febrero del 2021 hasta mayo del 2022. Bueno, vamos a ver algunas consideraciones preoperatorias. ¿Cómo le explicamos a la paciente que tiene esta posibilidad de hacer un tipo de tratamiento radiante que no es el estándar? Entonces, ese asesoramiento es muy importante y lo hacemos tanto los mastólogos como los médicos que se dedican a terapia radiante de nuestra unidad de mastología. Es importante tener una evaluación patológica porque existen ciertas... ...tumor para que la paciente sea... ...tumor para que la paciente sea... ...intuante sea... ...intuante sea... ...diamo... ...diamo... lo que estamos pidiendo posteriormente. Entonces, el asesoramiento, como yo les decía, el asesoramiento preparatorio corre por cuenta del matólogo, que es el que recibe a la paciente, pero le tendría que aplicar a la paciente para notificar, evaluarle los beneficios, algunos que ya se los nombré recién, ciertas comodidades que tiene este tratamiento, porque en un solo paso se puede completar el tratamiento conservador del cáncer de mama. ¿Qué otras alternativas terapéuticas hay? Y también explicarle a las pacientes qué limitaciones tiene este procedimiento. O sea, la paciente tiene que saber que el IORT funciona como único tratamiento radiante si se cumplen algunas condiciones. Y estas condiciones tienen que ver con los márgenes de resección, que tienen que ser negativos, y con el estado de la axila. Nosotros, la radioterapia intraoperatoria, la podemos aplicar como único tratamiento en pacientes que tienen una axila negativa. Esto no quiere decir que una axila positiva hace fracasar a la radioterapia intraoperatoria, sino que esta radioterapia intraoperatoria funciona como boost de la radioterapia externa que se aplicará posteriormente. En general, en relación a los estudios preparatorios, son los mismos estudios que le pedimos a una paciente que va a realizar una radioterapia convencional. Pedimos examen físico, mamografía, ecografía, la resonancia será opcional de acuerdo a la densidad mamográfica, que por ahí requiere un estudio de resonancia para pesquisar alguna otra probable lesión, y se biopsiarán algunas lesiones para descartar multicentricidad en caso que sea necesario. Pero no se requieren otros estudios que los habituales para toda paciente que se va a operar de un cáncer de mama. Bueno, vamos a ver cuáles son los criterios que tenemos nosotros para elegir una paciente para radioterapia intraoperatoria. Estos criterios nosotros los basamos, después los vamos a ver también en otros cuadros, en los criterios de selección del protocolo Target A. ¿Sí? Nosotros elegimos pacientes que sean mayor, 50 años o más, pacientes que tengan una histología favorable, ¿sí? Tumores de grado 1 o tumores de grado 2. Tumores no mayores de 3 centímetros que tengan receptores positivos, que sea R negativo. También incluimos algunos carcinomas in situ, pero que tienen que ser pequeños y que tienen que ser de bajo grado. En general, para los tumores para los tumores invasores que no tengan un componente intraductal, o sea que también imaginológicamente se limiten más a un nódulo que a un nódulo con micros aledañas y extensas. Tumores que sean unifocales y nosotros lo que tenemos que lograr en la cirugía son márgenes negativos y la paciente para ser candidata tiene que tener una axila clínicamente negativa. Estos son criterios muy importantes que son los que usamos para seleccionar a las pacientes. Bueno, vamos a ver los resultados que tuvimos de estas 51 pacientes en los 5 meses que estuvimos haciendo radioterapia intraoperatoria. Bueno, la edad promedio, la edad de las pacientes entre 48 y 84 años, el promedio fue de 66 años, 24 pacientes, o sea prácticamente la mitad tenían lesiones palpables, el resto no palpables, y según la inmunohistoquímica el 71% de las pacientes tenían tumores luminales A y después tuvimos pacientes con tumores luminales B ya sea por receptores discordantes o por un 67 mayor al 20%. Y también tuvimos dos pacientes con carcinoma ductal insípto. Entonces, vamos a mostrarles un poquito cuáles son los pasos de la cirugía, lo que tienen que es que nosotros no precisamos un quirófano adaptado especialmente a la radioterapia para aplicar la radioterapia. El quirófano y como habitualmente la tumorectomía ya sea una tumorectomía o guiada por una biopsia radioquirúrgica, tratando de tener un buen margen de resección y también hacemos la biopsia del ganglio sentinela. A partir de ahí, esa pieza la enviamos a anatomía patológica que trabajan al lado de donde está el quirófano nuestro y ahí tienen un trabajo muy importante que hacer los patólogos porque tienen que hacer cortes paralelos para ubicar el nódulo y para valorar los márgenes. Nosotros tenemos que tener un margen adecuado de resección que tiene que tener dos milímetros o más. Cuando los patólogos encuentran un margen que es de dos milímetros o más cercano nos piden que lo ampliemos. El resto de los márgenes se envían también en anatomía patológica a un estudio intraoperatostato donde ellos tienen que evaluar la presencia de enfermedad tumoral invasora o in situ. Otra cosa muchas veces los patólogos al tener estos hallazgos nos proponen que tenemos que seguir ampliando los márgenes. Entonces no es raro que la paciente tenga que tener algunas retomas para ampliar los márgenes. En general las retomas en las pacientes que hacemos las retomas en la mitad de los casos en el 54% de los casos requirieron entre una y dos retomas hasta lograr el margen negativo en el estudio intraoperatorio. Bueno acá ven el aparato que es el que primero están calibrando la gente de radiofísica sanitaria acá vemos a los patólogos trabajando fíjense la pieza siempre cuidadosamente pintada con tinta china y siempre orientada porque es muy importante que el patólogo nos pueda informar cuál es el margen que tenemos que ampliar o en qué margen van a encontrar patología entonces es muy importante el procesamiento de la pieza tanto en el quirófano como el trabajo que hacen ellos en congelación y este es el crióstato que usan para valorar los márgenes intraoperatorios bueno en día de los casos que nosotros manejamos después vamos a ver qué tamaños tumorales manejamos en estas 51 pacientes pero la mayoría requirieron este aplicador de una esfera de 3 centímetros y medio ¿sí? entonces una vez que nosotros hacemos la cuadrantectomía ahí ya trabajamos con los radioterapeutas donde se coloca un aplicador modelo ¿sí? para ver cuál es la esfera adecuada para aplicar la radioterapia se coloca esa esfera en el lecho tumoral nosotros cerramos el lecho tumoral con una jareta con problemas cero para afrontar y acercar a la esfera todo el lecho tumoral y que la radioterapia sea adecuada entonces acá vemos el tipo de aplicador que se podría usar ahí ven la jareta y acá tienen un esquema de cómo se aplica el aparato de radioterapia operatoria entonces una vez que nosotros hacemos la cuadrantectomía que anatomía patológica nos avisa que ya estamos bien de márgenes se coloca el aplicador y la media de tiempo quirúrgico o sea el tiempo quirúrgico lógicamente se extiende con respecto a una cuadrantectomía donde no vamos a hacer radioterapia operatoria y se extiende tanto por el tiempo de la radioterapia como también muy importante por el tiempo de procesamiento que tiene en anatomía patológica que estamos evaluando los márgenes con congelación y no simplemente midiendo la distancia al margen entonces la media de tiempo quirúrgico fue un poquitito más de dos horas con un rango variable que fue desde 90 minutos hasta 244 minutos y esto también tiene que ver con la con el hallazgo en las ampliaciones de márgenes de patología que obliga a una nueva retoma y nueva evaluación pero el tiempo promedio fue de 139 minutos entonces ya les habíamos dicho que la esfera que en general usamos para aplicar la radioterapia por el tamaño tumoral que venimos manejando nosotros es la de 3 centímetros y medio y esto en general requiere un tiempo de radioterapia de 17 minutos ¿sí? entonces se aplica la radioterapia mientras se aplica la radioterapia todo el equipo médico sale de quirófano anestesistas tenemos los monitores que los estamos viendo a través del vídeo de la puerta de quirófano si aplica la radioterapia una vez completado el tiempo de radioterapia volvemos a ingresar se retira el se retira el aparato de radioterapia que ahora lo vamos a ir viendo este es el aparato y este es el aplicador ahí ya está en la mama aplicándose la radioterapia entonces una vez concluido el procedimiento se retira el aplicador y se cierran las incisiones como habitualmente lo hacemos en cualquier cirugía conservadora bueno vamos a ver un poquitito los tamaños tumorales que vinimos manejando de estos 51 casos van a ver que la gran mayoría son tumores de hasta 2 centímetros tumores mayores de 2 centímetros tuvimos pocos tuvimos dos casos solos en general en cuanto al grado histológico son tumores de bajo grado en general no entran en los criterios de inclusión tumores G3 estos dos que se incluyeron se trataron de tumores que eran muy chiquititos una muestra muy pequeña en la corbaio y donde no se podía establecer demasiado el grado y que cuando en el diferido tuvimos la cirugía fueron tumores de grado alto y en cuanto al tipo histologas ores hubo también un más o menos un 8% de carcinomas lobulillares y vasores y también otros tipos de carcinomas tuvimos carcinomas tubulares papilares y también ductolobulillares y como ya les había mencionado dos carcinomas in situ de bajo grado y chicos entonces el 82% de las pacientes completaron el tratamiento radiante solo con la radioterapia intraoperatoria este es un número muy importante en 9 casos en el 17% tuvimos que agregar radioterapia externa y esta radioterapia externa se debió sobre todo a una axila que vino positiva en el ganglio sentinela no podemos limitar la radioterapia a radioterapia intraoperatoria en casos de axila positiva entonces la mayoría de los casos donde hicimos radioterapia externa fue por axila positiva tuvimos un caso que hicimos radioterapia externa porque era una paciente con un carcinoma in situ paciente aniosa con un milímetro de margen comprometido la radioterapia no reemplaza a un margen comprometido pero considerado y lo vimos en el ateneo de tumores por la edad de la paciente por el bajo grado que tenía el carcinoma intraductal por lo pequeño que era el compromiso del margen no nos pareció que correspondiera hacer una rescisión local se le aplicó la radioterapia externa pero tenemos que saber que un margen endiferido comprometido requiere una rescisión como habitualmente y también la radioterapia externa en general el procedimiento es muy bien tolerado se mencionan como complicaciones que 10 pacientes el 25% de los pacientes tuvieron un seroma de la herida quirúrgica bueno sabemos que en la cirugía de mama los seromas son habituales y estas pacientes es raro que hayan requerido más de dos punciones totalmente ambulatorios no fueron complicaciones mayores y el resultado estético es muy bueno entonces como discusión la radioterapia intraoperatoria en estadios iniciales de cáncer de mama actualmente es una alternativa en pacientes seleccionadas se administra durante la cirugía permite reducir a una única sesión el periodo de tratamiento radioterapico evitándose los desplazamientos diarios durante semanas a los centros de referencia a estas pacientes por otra parte descargue el trabajo y disminuye las listas de espera para tratamiento radioterapico externo por cáncer de mama de los centros de radioterapia porque la radioterapia por cáncer de mama supone más del 30% de la actividad de los servicios de oncología radiante bueno todos estos todos estos trabajos de radioterapia intraoperatoria se basan en ciertos estudios uno de los principales que trabaja con IntraVim es el Target A donde se vio que la tasa de recurrencia a 4 años para IORT fue del 1,20% y para radioterapia externa del 0,95% lo que se había propuesto este estudio era que sea un estudio de no inferioridad respecto a la radioterapia externa y esta es una cosa que nosotros le tenemos que decir siempre a las pacientes que el método que nosotros le estamos le estamos indicando no es un método que tenga mejores resultados sino que tiene los mismos resultados que la radioterapia externa con las comodidades y las facilidades que les estuvimos mencionando pero lo que mostró el estudio de Target es que es un estudio de no inferioridad y que tiene la misma eficacia que la radioterapia externa siempre en pacientes seleccionados en este estudio Targuita el 15% de las pacientes tuvieron que hacer radioterapia externa por los mismos motivos que yo les contaba ahora pero el estudio Targuita tenía como dos cohortes una que hacía lo que nosotros le contamos ahora o sea se operó la paciente y en el mismo momento se aplicó la radioterapia el otro grupo la otra cohorte del Targuita era una vez que la paciente estaba operada y tenía los márgenes negativos en un segundo procedimiento se abría la incisión y se hacía la radioterapia entonces en el primer grupo que era el que como el que estamos trabajando nosotros el porcentaje de radioterapia externa fue del 21,6% en nuestra casuística fue del 17% y casi todas ellas fue por la afectación del ganglio sentinela en cuanto a la necesidad de rescisiones este estudio Targuita no mostró diferencias entre radioterapia externa y las pacientes sometidas a IORT en nuestro caso como les conté no tuvimos rescisiones en parte esto se debe a que el estudio de anatomía patológica es muy minucioso entonces siempre ya intraoperatorio sabemos que tenemos el margen negativo salvo este caso que tuvimos el carcinoma in situ con un milímetro de margen comprometida pero no tuvimos rescisiones la aparición de complicaciones en el grupo que recibió radioterapia en el estudio Targuita fue del 11,5% frente al 10% que recibió radioterapia externa prácticamente iguales en nuestra serie las complicaciones fueron del 20% pero como ya les dije estas complicaciones fueron menores y que fueron seromas que fueron aspirados en el consultorio y no tuvimos ningún problema con eso entonces acá tenemos un poco cuáles son las indicaciones de la sociedad americana de radioterapia oncológica para hacer radioterapia intraoperatoria van a ver que en un momento se consideraba originalmente que tenían que ser pacientes mayores de 60 años ahora eso lo modificaron a pacientes mayores de 50 años en un momento tenían que ser nada más que tumores T1 y después se admitían también tumores in situ y el carcinoma in situ tenía que ser detectado por radiología tenía que no ser de grado alto y no tener un tamaño muy extenso y que los márgenes tenían que tener una resección de más de 3 milímetros esta era la indicación rotunda para poder hacer radioterapia intraoperatoria teníamos que tener cierta cautela para indicar la radioterapia intraoperatoria o sea no del todo prohibida pero con ciertas salvedades para pacientes al principio entre 50 y 59 años porque antes era 60 años el grupo etario entonces ahora hay que tener cierta consideración para pacientes de 40 a 49 años o en mayores de 50 donde no se cumplían todos los otros requisitos que teníamos de pacientes aptos para hacer el tratamiento se amplió también el tamaño tumoral se admiten hasta 3 centímetros en los márgenes de 2 milímetros se permiten pacientes con receptores hormonales negativos también que sean clínicamente unifocales y también carcinomas intraductales entonces estos son los criterios con los cuales nos basamos para establecer los criterios que manejamos en el hospital italiano que los criterios son estos pacientes de 50 años o mayores tumores de histología favorable tumores no mayores de 2 centímetros con receptores positivos R negativo carcinomas in situ no de alto grado y chicos no mayores centímetros en tumores invasores que no sospechemos componente intraductal extensivo que sean unifocales que los márgenes sean negativos y que la axila sea clínicamente negativa estos son los criterios que tenemos en el hospital para elegir a los pacientes bueno como conclusión la radioterapia intraoperatoria con intravein es una alternativa muy atractiva para pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales permite completar en un solo tiempo el tratamiento quirúrgico y radiante evitando los desplazamientos diarios de la paciente a los centros de radioterapia es una alternativa segura frente a la radioterapia externa en pacientes correctamente seleccionadas es muy bien tolerada y con buenos resultados estéticos por lo menos a corto plazo que es el seguimiento que tenemos ahora es muy importante el trabajo en conjunto para hacer todo esto entre el mastólogo el radioterapeuta los radios el patólogo las instrumentadoras y el equipo circulante nosotros siempre estamos con un grupo de whatsapp que dice llegó la paciente sale la pieza viene el patólogo va cortando amplía en tal margen y es muy importante esa sincronización que hace también a la optimización de los tiempos bueno acá tenemos una foto del equipo del equipo completo una de las de las integrantes del equipo está acá ahora y bueno y esto es toda la unidad de mastología del hospital y bueno les agradezco la atención muchas gracias muchas gracias Francisco Corrado excelente la presentación y las explicaciones de todos los pasos y felicitaciones también por la experiencia de hacerlo aquí en nuestro medio gracias ¿alguna pregunta? sí bueno primero felicitarte doctor Corrado excelente trabajo y excelente la experiencia piloto en nuestro país con Intravim quedarte porque la realidad es que no tenemos acceso en muchos otros lugares si le ves algún beneficio frente a la radioterapia parcial acelerada externa más allá de que todo lo haces en el momento quirúrgico alarga los tiempos quirúrgicos pero se resuelve ahí pero la radioterapia parcial acelerada que también a lo mejor en cinco días le terminaste la radioterapia poniéndole los clips a la paciente y demás con los mismos criterios de selección bueno eso por ahí también podría contestarnos un poquito acá tenemos a los radioterapeutas en líneas generales hay un cierto confort mayor para las pacientes que hacen este tipo de tratamiento que incluso les digo nosotros no sorprendidos pero encontramos cada vez más facilidades para hacer los procedimientos es más empezamos con un quirófano que dijimos este lo vamos a reservar para Yort y tenemos quirófanos más chicos que es una sala de procedimiento donde se hacen cirugías bastante más chicas y se pudo hacer un procedimiento de Yort sin ningún problema no sé Augusto si vos querés agregar algo acá en relación a la comparación con APBI necesito apellido por favor buenas noches soy Augusto Alba médico radiopauta de la unidad de mastología las dos son técnicas de APBI radiaciones parciales la evidencia para esto nos lo dan las guías de Astro para hacer radiaciones parciales dentro de esto ambas son iguales deficientes de buenas la radioterapia externa son como bien dice la doctora cinco días que también la paciente es mucho menos que la irradiación de hipofraccionamir a un centro de radioterapia y no solo un centro de radioterapia común sino que tenga la tecnología para poder realizar IGRT porque la SRT tiene que ser realizada con IGRT de la mano siempre entonces en primer lugar esto de la disponibilidad y también de las autorizaciones por otra parte la APBI con el sistema de IntraVim creemos que no hay mejor boost o mejor irradiación parcial que esta porque uno también tiene la visualización directa del lecho entonces uno puede realizar una irradiación parcial irradiando mucho menos volumen mucho menos tejido sano que con radioterapia externa es otro de los beneficios que tenemos que también recalco la importancia que ya la mayoría lo hacen de colocar los clips en los lechos tumorales porque eso también nos sirve para la radioterapia externa doctor Willingworth doctor Leder sí felicitaciones realmente gracias muy bien yo tenía entendido que la resonancia era obligatoria para todos los procedimientos que tienen radioterapia parcial y a su vez ayuda mucho a poder determinar los márgenes y entonces la pregunta es si hubo alguna correlación entre los márgenes que han las reexiciones que han tenido que hacer y quienes hicieron resonancia y quienes no hicieron bueno en general nos manejamos con la resonancia con los criterios que tenemos habitualmente para pedir una resonancia en general el grupo de pacientes que nosotros tratamos que son mayores de 50 años tienen una mamografía que se lee muy bien y no le pedimos una resonancia si tenemos una buena lectura de la mamografía en líneas generales como no lo hacemos en general cuando vamos a hacer un tratamiento conservador si tenemos una buena imagen ecográfica una buena imagen mamográfica y tenemos en general nuestras rescisiones son pocas así que tenemos un buen correlato entre lo clínico en caso que lo toquemos o lo radiológico ya sea ecográfico o mamográfico no no recuprimos de rutina a la resonancia para valorar los márgenes sino que lo tenemos para casos seleccionados en relación a la comparación entre cómo nos va con los márgenes en IORT y en la radioterapia convencional es como poco comparable porque tenemos un estudio muy muy minucioso intraoperatorio de los márgenes que hace que la posibilidad de rescisiones sea mucho menor en este grupo que en el grupo que hace radioterapia que no va a ser IORT y que es candidata a radioterapia externa si me quiere preguntar Daniel primero es que estas pacientes no van a recibir radioterapia más que esta radioterapia parcial por eso es que vos no sabés si van a tener otras lesiones en esa mama y tampoco en la otra mama y la pregunta no era comparado con la radioterapia externa sino entre pacientes que hicieron resonancia y las que no hicieron resonancia no, eso no lo tenemos evaluado porque aparte tampoco fue como randomizado o sea la paciente que hizo una resonancia fue una paciente que por las características imaginológicas podía llegar a tener algo oculto en su mamografía entonces lo pedimos entonces al no no tener eso randomizado no tenemos en claro qué ocurrió con los márgenes de la que hizo resonancia de la que no doctor si te felicito por el trabajo interesantísimo es un desafío difícil de implementar y sobre todo difícil de implementar en instituciones como yo que estén en Matarday si yo le digo que voy a ocupar el quirófano cuatro horas ni yo ni el sanatorio me lo permite ahora el gran problema que tiene la radioterapia es que no se puede reirradiar en una recurrencia y uno de los grandes beneficios que tiene esto es que irradia en forma muy parcial por ahí acá el doctor puede darnos alguna respuesta entonces por ahí hay experiencia por ahí lo leyeron en una paciente que tiene un nuevo primario o un cáncer de mama en la misma mama en otro sector ¿se puede reirradiar? Sí, creo que en ese caso siempre hay que plantear la paciente en la tema multidisciplinario y ver las características de esa biopsia si uno piensa que es de vuelta candidata a una cirugía conservadora un nuevo tratamiento conservador o a mastectomía ¿sí? que se puede someter a un nuevo tratamiento conservador esa paciente tiene que ser evaluada por el radioterapeuta porque un nuevo tratamiento conservador no es solo cirugía sino cirugía y radioterapia eso es lo que dice el último consenso de St. Gallen que también proponían realizar nuevo tratamiento conservador completo en ese caso se puede valorar y se puede reirradiar una cosa en relación a los tiempos yo creo que la curva de aprendizaje es bastante rápida o sea al principio teníamos bastante demora en cirugía porque nos informaban margen comprometido o margen dudoso incluso ahora tenemos un trabajo que está en marcha donde se está valorando aquellos cortes que informaron intraoperatorio que había enfermedad y que fue lo que se vio en el diferido porque algunas veces somos como un poco un poco exagerados y se pueden encontrar cosas que podrían tener una sospecha de ser enfermedad invasora o de enfermedad in situ y después en el estudio en diferido no entonces al principio hasta que se van adquiriendo todas estas todas estas habilidades se van reduciendo un poco los tiempos ya sea en las retomas como en el estudio que hacen los los anatomopatólogos y ahora el tiempo que tenemos promedio es de dos horas así que vamos bastante bien doctor Coborno Lucas Coborno felicitaciones por la presentación gracias vos lo mencionaste en la presentación tanto los pacientes como nosotros cada vez somos más exigentes en cuanto a los resultados estéticos de estas cirugías y nosotros usamos muchas veces incisiones no directas usamos mucho el abordaje sumamario periolar o axilar en estos casos siempre hacen incisiones directas si nosotros ahora estamos haciendo siempre incisiones sobre el tumor para poder exponer bien el lecho y facilita la colocación del aplicador de radioterapia o sea tiene que ser sobre en verdad en verdad los resultados cosméticos que estamos teniendo salvo la ubicación de la incisión son muy buenos son muy buenos tenemos vamos a ver qué pasa a largo plazo porque las que reclutamos es hasta hace tres meses entonces vamos a ver qué pasa con eventuales fibrosis posteriores pero lo que estamos viendo hasta ahora se tiene un muy buen resultado estético no hay una no hay una dureza mayor de la mama no hay un no hay una afectación de la piel importante es muy poca la radiotermitis que estamos viendo ningún caso fue serio y en general el resultado cosmético es bueno tenemos un buen resultado doctor Felicito Francisco por el trabajo y bueno por la posibilidad que tienen hermosa de disponer de esa tecnología la pregunta ustedes están congelando ganglios sentinelas que ya no estaban congelando más ahora no pero estos los congelan no entonces son ocho ganglios diferidos positivos en el diferido o sea nosotros el ganglio de la sentinela lo estamos trabajando como siempre diferido y también como siempre la excepción es que al hacer una semiología intraquirúrgica si encontramos bastantes ganglios que son sospechosos que no van a tolerar a COSOGO o AMAROS eventualmente ese sí lo congelamos para hacer un vaciamiento pero si no no igual es una cosa que le explicamos a la paciente no lo congelan es diferido la radioterapia externa entonces en estos casos esto queda como la radioterapia externa para transformarlo en un Z11 completo totalmente y si a un paciente que tiene un centinela positivo en la congelación porque sospecha lo hacen y le hicieras un vaciamiento ¿sería candidato a radioterapia solo intraoperatoria? en general no tuvimos ese caso y no están los protocolos así que nos iríamos de protocolo y en ese caso haríamos una radioterapia externa segura de todos modos de todos modos en estos casos que vos me estás mencionando nosotros ya estaríamos congelando el centinela y ya estaríamos decidiendo un vaciamiento axilar con lo cual ya no estaríamos haciendo la radioterapia intraoperatoria ya abortaríamos el procedimiento y diríamos si este paciente va a ir a radioterapia externa por una axila masivamente comprometida también pero no tuvimos esos casos todavía pero haríamos eso ¿Alguna pregunta más? Doctora Baruchuk Yo transmito una pregunta del auditorio virtual de la doctora María Russo que pregunta si se requiere alguna preparación especial del quirófano y si hicieron alguna valoración del riesgo de irradiación para el personal No en general el equipo es lo suficientemente seguro que no requiere una adaptación del quirófano para aislar de radioterapia así que nosotros confieso no estamos con dosímetros mirando porque aparte estamos afuera en el momento que se aplica la radioterapia está solamente la paciente aplicándose la radioterapia así que no habría riesgo para el personal estamos del otro lado del vidrio se cierra la puerta estamos ahí mirando que aparte tenemos todos los monitores de anestesia tenemos el aparato del del intravim que te va mostrando cuánto tiempo va faltando te cronometra y cuando ya está volvemos se saca volvemos todos se saca el aparato de rayos y cerramos la mayoría de los procedimientos son ambulatorios doctor berman francisco te felicito por el trabajo y sobre todo por la presentación muy clara muy didáctica me surgen muchas preguntas pero voy a seleccionar un par primero no excluyeron los pacientes con inmustoquímica GER2 positiva eso tiene que ver con quizás con un tamaño tumoral y la mayoría de los tumores de ustedes eran menores o pacientes que iban a ir a la edad de lluvancia en general no se incluyen pacientes ER2 neopositivas tuvimos creo que una paciente que era un tumor muy chico una muestra fragmentada donde no se pudo valorar bien la inmuno histoquímica y resultó que en el estudio diferido la inmuno histoquímica y un poquito a lo que voy ninguno de estos pacientes hizo una lluvancia no claramente no 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 son para tratamiento primario bien la segunda la segunda pregunta tiene que ver con un tema técnico vos dijiste ahí que de acuerdo a la esfera que utilicen o sea depende del tipo del hecho secular es lo que van es la esfera que van a utilizar ustedes la utilizan digamos hay algo objetivo un protocolo objetivo decir este el hecho hay que utilizar esta esfera o es una subjetividad intraoperatoria del cirujano nosotros tenemos todas las esferas disponibles para el tipo de tumor que pensamos operar si entonces una vez se hace la recepción esa esfera que parece que nos parece la más adecuada eventualmente se cambiará por una que sea más adecuada se hace la jareta para ver que esté bien pegado el lecho quirúrgico al aplicador de radioterapia y si resulta satisfactorio última ustedes no tuvieron necesidad de tasa de rescisión por margen positivo posoperatorio salvo esa que comenté salvo esa pero en los trabajos que sí tienen el patólogo manifiesta una dificultad para el levalor porque este ya es un lecho que ya fue irradiado a diferencia de los pacientes que van a ir en la radioterapia externa que en general antes de la radioterapia externa tienen la rescisión en general no tengo ese dato como de mayor dificultad por haber recibido la radioterapia perfecto gracias esto me gustaría preguntárselo al patólogo si estaría acá hay algún patólogo de tu equipo acá no yo les quiero les quiero decir que les agradezco las felicitaciones pero este trabajo es todo el grupo de la unidad de mastología y a mí me tocó presentarlo así que el mérito tiene que ser compartido pero no sé si tenemos Francisco yo te quería preguntar si cuán amigable es para todo el estudio de los márgenes tener que extender el tiempo o sea sabemos que el tiempo se extiende vemos que o sea llevamos bastante poco tiempo y bastante escasos y vemos que cada vez son más son más expeditivos siempre siempre unas dudas porque siempre aparece algún colgajo que dicen esto será uniplasia lo quiero consultar y lo vemos o eventualmente ante la duda se hace una ampliación pero estamos viendo que a lo largo del tiempo son mucho más expeditivos y los tiempos se están acortando mucho ¿Alguna dificultad con la anestesia con respecto al tiempo que se prolonga la intervención? No 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 en verdad porque ahora tenemos un tiempo promedio que lleva reconstrucción mucho más todavía así que desde el punto de vista anestésico nada y la mayoría de las pacientes fueron ambulatorias en general las operamos temprano y a la tarde ya están en la casa y por último ¿crees que este tratamiento vino para quedarse en tu institución y va a ser reemplazado por el otro? Yo creo que o sea me refiero al costo-beneficio o sea creo que se queda creo que se queda porque es muy conveniente pero tienen que ser casos seleccionados o sea de ningún modo de ningún modo vamos a se acabó la radioterapia externa eso es es como como decir demasiado pero lo último doctor ya estamos en tiempo gracias también Francisco por la presentación complementando el comentario del doctor Terrier la axila la evalúan solamente clínicamente o también con ecografía con eventual punción de un ganglio sospechoso pensando en la radioterapia externa después o no en general tenemos esos pruritos con las axilas clínicamente negativas cuando viene la ecografía entonces porque también surge lo siguiente fuera del yort pero hay veces que tenemos un ganglio que es dudoso lo punzamos y da positivo eso excluiría una COSOG a veces no entonces a veces uno dice en qué me estoy metiendo entonces sabemos que por ahí si tiene algún ganglio dudoso en caso que sea candidata a iort lo punzaríamos porque si es positivo ya iría a radioterapia a radioterapia externa pero no es que más que nada nos manejamos con los criterios habituales salvo que el ganglio sea francamente patológico en la ecografía bueno muchas gracias damos por concluida la sesión los esperamos a todos en el décimo sexta jornada nacional de mastectomía de mastología realizadas en Bariloche gracias